bendiciones bendiciones Dios les bendiga que les saluda a su vida hermano el pastor Emanuel desde Luque desde Paraguay y aquí estamos desde casa de restauración para todas las naciones le damos gracias a Dios por tu vida bendiciones a los que se están conectando hoy es una una vigilia de liberación son exactamente las veintitrés horas aquí en Paraguay veintitrés horas estamos aquí en vivo y en directo hoy vamos a liberar inmuebles hoy vamos a orar vamos a liberar casas vamos a liberar fincas todo todo lo que está atar vamos a liberar en el nombre de Jesús entonces si usted ahí tiene su 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 documentos así como como esto que 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 tengo aquí en mi mano así documentos todo lo que sea documentos esto usted va a preparar esos documentos vamos a darle tiempo para que usted vaya preparando bueno les saludamos a los que nos están escribiendo Genaro bendiciones Noelia Dios te bendiga bendición de pastor amén recibo sus bendiciones recibo esas bendiciones esas bendiciones preciosas poderosas hoy es una noche de liberación amén si usted conoce de alguien que tiene una casa esa casa pero esa casa no puede vender está atado está estancado y hace ya años que no puede vender entonces este es el momento que eso se desate en el nombre de Jesús nosotros vamos a orar para que toda esa atadura que se están atando que están ligados ahí eso pueda desatarse en el nombre de Jesús vamos a estar rompiendo hechicería, lujería, maldiciones entonces este es el tiempo este es el tiempo bendiciones Karina Dios te bendiga amén Isa Dios te bendiga todo lo que nos están escribiendo saludando muchas bendiciones muchas bendiciones en el nombre de Jesús todo lo que nos están escribiendo saludando Dios Dios lo bendiga Víctor Villalba Dios te bendiga bendiga Víctor prepare su hoy vamos a ungir con vino con agua con leche con miel esos documentos por eso necesito que usted tenga esos documentos así fotocopia de su documento fotocopia de su documento así un documento pero fotocopia mucho mejor si es que usted tiene la foto de su casa o ese como que se llama su documento entonces ese documento vamos a ungir pero vamos a ungir esa fotocopia no vamos a ensuciar todos sus papeles porque si vamos a ensuciarlo todo con con el acto profético que vamos a hacer hemos visto muchas personas que 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 tenían años y años estancado sus inmuebles queriendo vender y al hacer el acto profético a orar a liberar eso se vende rápido algunos venden en un mes en días otro en el mismo día de esa liberación tenemos el caso de varios casos tenemos muchos casos tenemos ya de liberación de inmuebles donde algunos tenían tres años cuatro años cinco años queriendo vender pero no vendían porque la tierra estaba maldecida la tierra estaba atada la casa estaba embrujada tal vez por un entierro por brujería por hechicería y veces que el mismo la misma persona que vive allí tuvimos el caso también que esa casa estaba alquilada y la misma persona que vivía vivía y no quería que se venda esa casa entonces la misma persona iba iba a los brujos iba y hacía brujería para que esa esa casa sea atada cuanto esa finca de esa casa en este caso era una casa entonces no se podía vender nosotros fuimos a orar en esa casa y cuando estábamos orando el señor me habla y me dice que esta misma gente iban a los brujos para atar esa venta para que esa venta no salga porque esa gente quería comprar pero no tenían el dinero entonces hacían brujería para atar para que no se venda tenemos el caso de gente de gente bendiciones a los que se están conectando con nosotros dios nos siga bendiciendo grandemente tenemos el caso de personas que están en conflicto familiar y están haciendo la repartición de los bienes entonces hay gente que no está de acuerdo entonces van a los brujos y llevan su documento y ponen su documento en los altares de los brujos entonces los brujos atan entonces esto se desata con el poder de la palabra esto usted puede orar puede ayunar puede puede sacudirse pero si usted ora mal no ora direccionado no ora con revelación y acontece lo que jesús dijo y oraron y no recibieron porque oraron mal esto no sale con la imposición de mano esto no se libera de esa forma esto se libera con conocimiento con gracia con unción con revelación tuvimos el caso de una hermana que tenía su casa por cinco años y esta hermana no podía vender vino a la iglesia y me dice pastor yo hace cinco años quiero vender mi casa y cuando ella me estaba hablando el espíritu santo me revela que en frente de su casa había piedras y esas piedras fueron trabajadas y justamente para que no se venda esa casa entonces el señor me habla delante de tu veo delante de tu casa piedras negras eso tan trabajado tan probado y le digo a la hermana saque esa piedra de esa casa saque todo limpia todo unga con aceite ella obedece al espíritu santo saca esas piedras al frente unge con aceite y ese mil esa misma tarde vende esa hermana ese mismo día vende eso que una mañana la tarde de la hermana ya tiene comprador me llama asombrada y también nosotros nos gozamos con la hermana porque cinco años de no vender y ese mismo día que ella trae un vendedor y ese mismo vendedor vende esa misma tarde a la mañana ella unge limpia libera su casa al bien el vendedor el que va a vender su casa y esa misma tarde vende entonces el vendedor se queda asombrado como que nunca ha vendido tan rápido dice bueno nosotros sabemos que a dios que estaba liberando esa casa bueno entonces eso es un testimonio no para que usted entienda que muchas veces están atados hay veces que plantan tierra de cementerio en el patio de la casa cogen allí cogen tierra de cementerio y le pone ahí adentro en la bolsita del hielo del helado acá y entierran y muchas veces ponen la foto de la casa le sacan foto a tu casa entonces esa misma foto pone con tierra de cementerio y entonces ellos cavan tu casa y ahí lo entierran entonces todas esas cosas vamos a liberar hoy en el nombre de jesús esto usted puede hacerlo esta oración por cinco a seis días siete días si usted lo quiere usted lo puede hacer entonces usted puede hacerlo hasta que esto se desate nosotros vamos a hacer una oración hoy como para que como para que usted pueda volverlo a hacer ahora vamos a explicar un poquito lo que es lo alto profético que vamos a hacer también dios le bendiga todo lo que se están conectando con nosotros dios bendiga bendiga sus vidas dios bendiga todo lo que se están conectando con nosotros en el nombre de jesús un abrazo grande bendiciones bendiciones cuéntenos de donde nos nos escriben gerardo genes pastor hace tres años que que no puedo vender mi casa bueno esta es tu oportunidad que no lo vas a vender vas a vender esa casa mi hermano en el nombre de jesús van a vender va a haber una cantidad en este tiempo hubo varias personas que vienen a congregar en nuestra casa la congregar gente y me dicen pastor no he podido vender una cantidad de personas y el espíritu me dice es tiempo de hacer una un envío para liberar liberar las casas entonces esta es tu oportunidad esta es tu oportunidad esos papeles también que están trabados todo papel trabado también se va a destrabar en el nombre de jesús amén bendiciones bendiciones gerardo amén bendiciones a todo lo que nos están escribiendo también ahí regina tanto tiempo dios te bendiga bendiciones a todo lo que se están conectando con nosotros vamos al acto profético amén quiero que traigan aceite agua así como yo tengo aquí usted vaya a pedir a al ingeniero mil siades que pueda filmarme estos elementos proféticos entonces así mismo como yo tengo aquí ustedes ahí está el agua vino miel aceite aceite de oliva aceite ungido leche sal para sanar el agua para limpiar el vino para redimir que la sangre de cristo la sal que es para sanar la leche y la miel es para consagrar tu tierra como tierra de que fluye leche y miel ok entonces estos seis elementos usted puede conseguir si no lo tiene ahora bueno mañana usted puede hacerlo mañana podemos ir ya lo que tiene ya lo que se prepararon gloria a dios lo que ya están preparado gloria a dios entonces prepárese prepárese ahí vamos a explicar un poquito lo que dice la palabra porque hay mucha gente que no entiende y dicen que que la sal el agua son de los brujos no 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 la sal no crearon los brujos la sal creó dios jesús dijo que era la sal de la tierra el profeta liceo usa la sal el agua también jesús dijo que era el agua es más en el en el abacro el bautismo por agua el testigo como dice primera de juan todas esas cosas quiero que ustedes vean para que podamos irnos a la palabra de dios no tenemos apuro queremos hacer esto queremos hacer un buen trabajo para que todo lo que estaba atado todo eso inmueble que estaba atado se ha desatado en este tiempo en el nombre de jesús amén bueno primero de juan capítulo 5 vaya conmigo en primera de juan capítulo 5 para ver lo que es primeramente el agua aquí está el agua amén dice la biblia primera de juan capítulo 5 versículo 7 3 son los que dan testimonio en los cielos el padre el hijo y el espíritu santo y en el verso 8 dice pero también tres son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre imagínese usted que le pone al agua en la altura del espíritu y a la altura de la sangre de cristo como testimonio sobre la tierra amén testimonio en los cielos el padre dijo el espíritu santo testimonio aquí en la tierra el espíritu el agua y la sangre porque el agua porque el agua representa purificación con que usted se baña con el agua cuan con que usted se bautizó con el agua para que para limpiarle de su pecado amén entonces la gente que no entiende va a cuestionar a ti y yo porque usaba agua cuando jesús dijo que él era mismo él era el agua viva amén porque el agua creo dios para limpieza representa purificación otro dato más cuando el pueblo de israel entraba entraba al templo lo primero que se encontraba eran con el lavacro el lavacro era un lugar una fuente donde se lavaba la mano para entrar en el lugar santo ok otro dato más cuando jesús fue crucificado en la cruz el fue traspasado el soldado le traspasa dice la palabra y sale sangre y agua no solamente sale sangre sino que sale sangre y agua entonces esa agua que estamos teniendo aquí representa el agua de purificación amén por eso que la palabra dice en primera de juan capítulo 5 versículo 8 que tres son los testigos en la tierra el espíritu el agua y la sangre de cristo esto vamos a para purificar para limpiar porque no podemos consagrar algo que no fue limpiado el aceite para consagrar escuchen el aceite para consagrar pero el agua es para limpiar para purificar el vino primero vamos a ungir con agua para limpiar ok el vino representa la sangre de cristo esto es profético esto es profético amén el vino es para para redimir que es redimir es algo que estaba muerto traerlo a la vida algo que estaba muerto traerlo a la vida entonces ese terreno que estaba muerto porque había demonios de espíritu de muerte que ataba para matar su economía para matar ese lugar entonces esto con esto vamos a redimir usted va a ungir nosotros vamos a ser un acto profético esto no tiene poder el vino la sal no no esto tiene poder ahora el acto profético si tiene poder guiado por el espíritu santo esto es profético por eso que jesús decía tomen el vino que representa mi sangre y coman coman mi carne que el pan que representa mi carne pero verdaderamente no es su sangre y tampoco no es su cuerpo ni no es su carne sino que esto es profético entonces esto es profético y esto es un acto profético que vamos a hacer amén es un acto profético que vamos a hacer ok ok miren vamos más vamos más vamos a leer dice el vino primera de corintio 11 versículo 25 dice que toman el vino que representa mi sangre y hagan esto en memoria de mí dice el señor amén bueno algo que limpiamos con la sal con el agua redimimos con el vino ahora vamos a sanar la tierra vamos a sanar y para sanar la tierra necesitamos sal la sal usaban los brujos en aquel entonces también para maldecir al pueblo de israel algunos usan para maldecir pero también la palabra fue utilizada o la sal para sanar para bendecir una tierra donde está su pastor bueno vamos en en segunda de reyes segunda de reyes capítulo 2 versículo 19 el día piranicia que me pase mi biblia entonces ahí mi biblia por favor esto voy a leer este versículo porque para mí es muy importante amén segunda de reyes capítulo 2 versículo 19 y los hombres de la ciudad dijeron al liceo es aquí el lugar donde estaba colocada esta ciudad es bueno o sea donde está colocado tu casa es es bueno y aquí dice pues está colocada esta ciudad es bueno donde está colocada tu casa es bueno como mi señor ve más las aguas son malas en el apocalipsis las aguas son en el apocalipsis las aguas son las mucha gente o sea el lugar no está ubicada pero la gente que está ahí es mala y también representa la tierra que la tierra está maldita porque es el agua y la tierra es mala dice como mi señor ve malas aguas son malas y la tierra dice estéril entonces va a ungir el agua y va a ungir la y va a sanar el agua y la tierra en este caso nosotros vamos a ungir tu documento pero verdaderamente estamos ungiendo la tierra porque esto es profético esto es profético entiende nosotros vamos a ungir el documento y el ungir el documento nosotros estamos ungiendo tu tierra y en el espíritu la unción va a llegar a tu tierra porque esto es profético amén mire dice las aguas son malas y la tierra estéril una tierra estéril no da fruto una tierra maldecida es una tierra estéril una tierra maldecida por una tierra maldecida por espíritu de muerte es una tierra estéril entonces dijo traerme una vasija nueva con sal aquí está una vasija nueva con con sal con sal amén y poner en ella sal y la trajeron saliendo él a los manantiales de las aguas echó dentro la sal y dijo así ha dicho yo va yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad y fueron sanas aguas hasta el hasta hoy conforme a la palabra que habló el y seo amén ahí va a ser sanada la tierra y el agua porque dice que la tierra era estéril y las aguas eran malas entonces al ungir las aguas en este caso vamos a ungir nuestro documento va a quedar sana la tierra y el agua y dice hasta el día de hoy porque es hoy porque sanidad perpetua sanidad perpetua es eterno o sea el poder del ungimiento con la sal abole cualquier entierro que usted porque que pudieran hacer en su campo en su casa porque pueden hacerle todo tipo de entierro mire ayer mire ayer bueno esto es la bruja seguro que no va a ver porque esa bruja nos sigue y nos controla ayer nos hicieron más no hicieron sacrificio más de 100 gallinas ayer a las 2 y 40 de la madrugada la bruja me está viendo piensa que nosotros no sabemos y la bruja todavía no le hizo merecido pero la bruja va a recibir va a recibir porque el ángel le va a visitar esta noche mire mire y no importa todas sus invocaciones y en la madrugada me muestra el señor me confronto con una bruja y veo más de 100 gallinas que sacrificaron el día de ayer en contra de nuestro ministerio en contra de nuestra iglesia y le veo en sueño y el señor me muestra en el espíritu y le confronto y lo que le sacaron de esas más de 100 gallinas eran el y el y el cual es el y el ellos tienen un pequeño y el que es de color la gallina tiene esa y el que es de color imagínese usted la barbaridad que hace esa gallina tiene esa ese esa y el de color tipo negro azulado bueno eso tenía lleno en su mezclado con agua y bueno todo eso y vino en el espíritu y quería ungir mi casa como mal de mal decir la casa mal decir la iglesia imagínese de toda esa barbaridad que hace no tiene poder contra los hijos de dios amén no tiene poder ningún poder tiene contra los hijos de dios no tiene ningún poder hace dos semanas atrás ungieron toda una ciudad con sangre sobre en contra de nuestro ministerio y se pusieron de acuerdo brujos de diferentes países esto es para que ellos sepan que a nosotros nada se nos esconde que nosotros sabemos todo lo que ellos hacen porque el espíritu de dios nos revela nos habla el sueño nos hablan misiones no le habla a los profetas le habla a los intercesores hacen cualquier cantidad de barbaridad de esos brujos para que debe tener el crecimiento de los hijos de dios pero ninguna hechicería ninguna mujería va a poder contra los hijos de dios hay de los que tocan a los ungidos dice la biblia no toquen a mi ungido hay de lo que toca al ungido porque si usted toca a un hijo de dios y no hablo solamente de los pastores sino que un hijo de dios usted es una hija de dios si le toca a una hija de dios se va a ver con el ángel de jehová se va a ver con jehová porque tú eres pertenencia de dios mire 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 en el sueño le veo y veo más de 100 gallinas sacrificar y el señor me dice sacrificaron más de 100 gallinas y le sacaron el piel esto esto hermano es vivencia esto no va a encontrar en ningún libro esto es vivencia esto no va a encontrar en ningún libro porque eso usted tiene que vivir entonces mucho de nuestro conocimiento es porque a nosotros nos hace tanta bujería tanta hechicería entonces ya de eso nosotros conocemos 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 y vamos sacando revelación y entonces podemos ayudar a mucha gente amén bueno bendiciones a los que se están conectando con nosotros bueno ya sabemos lo que es la sal para que no digan por ahí no pero eso es de los brujos no 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 los brujos no crean la sal la sal creó dios y el profeta eliseo usó la sal para liberar una ciudad amén entonces nuestro elemento principal va a ser la sal porque esto no tiene poder pero el acto profético sí con esto se libera territorio se libera tierras se sana la tierra que hemos liberado cantidad de tierra que estaban atado con el poder de él amado de mi alma de con el poder de los actos proféticos amén bueno vamos de vuelta limpiamos con agua redimimos con vino que representa la sangre de cristo sanamos con sal ahora vamos a consagrar con aceite algo que fue limpiado algo que fue redimido y algo que fue sanado no puedes consagrar escuche bien lo que le voy a decir esto revelación del espíritu no puedes consagrar nada que esté sucio que falta redimir y que falta sanar me entiende por eso dio estableció estos elementos proféticos ya se utilizaba desde antes ya se utilizaba por eso jesús habló del agua por eso que habló de la sangre de cristo por eso que habló el profeta de la sal luego de sus dicen en el tratamiento que le la sal misma que sal a la tierra amén ahora todo lo que nosotros hicimos y limpiamos redimimos sanamos consagramos con aceite día conmigo aceite exo capítulo 40 versículo 9 que dice la palabra del señor y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que en él lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo con el aceite lo santificamos amén con el aceite lo santificamos algo que limpiamos redimimos sanamos y ahora vamos a santificar lo que el señor limpió redimió sanó los santificamos y se y que va a acontecer va a ser santo para ellos amén amén entonces esto amado de mi alma santifica todo lo que es brujería en el aire va escuche estos esto libera brujería en el aire pero la sal libera brujería en la tierra escúchelo en la tierra en la tierra esto libera la tierra si hay entierro toda la cantidad de entierro si entierra un hueso de muerto usted unge con esto eso queda totalmente sin poder todos los la hechicería todos los entierros que se hizo me están teniendo algo que jesús algo que nosotros limpiamos con agua redimimos con sangre sanamos con sal santificamos con y ungimos con aceite ahora lo vamos a consagrar con leche y miel leche y miel leche y miel que dice la escritura mire que dice la escritura éxodo 3 8 he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlos en una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel amén tierra que fluye leche y miel bendito sea la gloria de dios esta ciudad fue consagrado como la tierra que fluye leche y miel la ciudad de luque bendito sea la gloria de dios antes se conocía hace unos años atrás se conocía la ciudad de luque paraguay como la ciudad la peor ciudad de paraguay prácticamente hoy en día usted luque es una de las mejores ciudades de paraguay donde todas las calles se están asfaltando tiene su planta asfáltica propia lo que era antes lo que ya no es hoy lo que está creciendo de una manera impresionante bueno dios es el que hace la obra amén porque cuando una ciudad es sanado y es tomado por el poder de dios es visible lo material amén vamos dice me dice sonia de cruz profeta no teníamos imagen dice cómo es eso profeta no entiendo no tenemos imagen quiero quiero saber si me escuchan bien si es que sale bien ok qué es eso profeta no tenemos imagen paraguay tierra que fluye leche y miel dice la pastora sonia melce mi amada costa me asimismo gloria sea el señor dios bendiga todo lo que se están editando vamos más bueno ahora ya sabemos lo que es el acto profético ok usted va a tener su documento pero lo vuelvo a recalcar el documento que va a tener va a ser fotocopias ok fotocopias puede tener contrato de su casa ese documento que esa casa ok va a ser fotocopias no me aunja si lo aunge algo que es vamos a decirte que no es fotocopia púnjalo con un poquitito así el aceite nada más pero vamos el acto profético porque esto vamos a bañarlo de con ese documento que es fotocopia que es la misma cosa que su documento porque es un documento también que esto es un acto profético ok y esto usted lo va a dejar abierto usted lo va a dejar abierto en su mesita donde usted ora donde usted se consagra donde usted está siempre orando allí usted lo va a dejar abierto amén abierto usted lo va a dejar abierto amén bueno ya lo tenemos ahí vamos más vamos más vamos más que vamos a liberar un pastor vamos a liberar hoy vamos a liberar los clientes ok a partir de hoy clientes van a venir a querer comprar a comprar su 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 casa su finca su estancia van a empezar a tener clientes clientes potenciales vamos a desatar al final vamos a desatar esos clientes vamos a desatar las ventas vamos a desatar la ventas desatar ok mire pero antes vamos a reventar esos entierros después del acto profético vamos a empezar a reventar va a empezar a reventar porque el acto profético el acto profético va a ser que el el diablo que está ahí el demonio el espíritu que está ahí operando en esa tierra pierda autoridad quien tiene la mayor autoridad sobre tu casa sobre tu negocio quien es la persona que tiene mayor autoridad tú mismo no hay alguien que tenga mayor autoridad desde el dueño de ese lugar ok ok yo puedo orar el pastor puede orar todo pero el que tiene mayor autoridad sobre ese terreno eres tú el dueño ok pastor bendiciones que debo hacer con una secta de políticos que me persigue dios te bendiga daniel conéctate con nosotros te vamos a ayudar te vamos a ayudar no se preocupe conéctate con nosotros escríbenos ahí al whatsapp ahí mil siquiera va a poner el whatsapp y donde usted puede escribirnos y te vamos a ayudar estamos para ayudarte ok ok entonces cuando tú oras por eso que usted va a decir me pongo de acuerdo con el pastor emmanuel infran al ponerse de acuerdo usted ahí usted me da la legalidad para que yo pueda interceder también por usted amén entonces usted y yo vamos a orar vamos a consagrar ese lugar y vamos a desatar esa bendición vamos a desatar vamos a reventar esos entierros esos entierros que están ahí muchas veces entierran entierran tierra de cementerio entierran hueso de muerto hueso de muerto la tierra es estéril 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 y no fluye nada hay una ruina allí por más que usted limpia esa tierra de esa casa se ensucia las paredes le agarran moho es tremendo ahí está ahí está whatsapp puede escribirnos allí vamos a ayudarle ok muchas veces se derrama aceite de motor negro en la entrada de su casa la entrada ahí y ese espíritu de destrucción es un trabajo de destrucción ese espíritu de destrucción se pega muchas veces se derrama cloaca 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 se derrama cloaca esa cloaca agarran ellos amados y derraman en la vereda de tu casa de tu finca de tu estancias para que para que venga ese espíritu de destrucción es un trabajo de hechicería y ese trabajo está allí allí muchas veces se pone piedras consagradas piedras consagradas sólo vamos a reventar todo los brujos trabajan sobre la piedra porque jacob también trabajó sobre la piedra y jacob ungió la piedra y ungió con aceite y declaró una palabra amén y dijo esta es puerta del cielo y hizo un pacto con el señor también los brujos utilizan estos métodos pues usted ve una piedra negro por allí esa piedra que está ahí delante de su casa tómelo dios lo va a guiar agárrenlo y y tírenlo tírenlo en el río tírenlo allí tírenlo ahí en el arroyo tírenlo que que de cada palabra que lleve todo todo espíritu que lleve todo porque lleve todo todo trabajo hechicería amén muchas veces como dijimos un tírenlo esos de muertos cabellos 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 eso es común trabajo con cabellos toman ese cabello y trabaja por el cabello y te ponen en tu finca en tu casa y por el árbol allí en un lugar oculto pone ese cabello cabello hermano entonces todo eso vamos a quemar estacas que ponen decretos esas estacas por eso que es muy importante que se nos revele el poder del ungimiento de la sal porque la sal sana la tierra el aceite consagra de bruguería ok todo lo que es entierro son macumbería la macumba es por tierra escuche la macumba es trabajo por tierra son entierro y se tiran en la tierra esto consagra anti bruguería pero estos entierros bruguería pero bajo entierro esto redime la tierra que la sangre de cristo esto limpia todo el ambiente el agua y luego de sanar de consagrar vamos un kilo con leche y miel amén gloria al señor miren esa foto de casa que esa foto que tienen en tu nombre ahí fotos muchas veces que tienen ahí a nombre fotos que le sacan foto de la casa foto de la cancia o documentos o documentos muchos tienen documentos esos documentos documentos que tienen esos documentos que tienen esos altares con fotos de la casa y tienen que tienen montado un altar amado de mi alma y te tienen atado y usted quiere vender esa casa y no puede vender porque antes hay que destruir el poder la hechicería porque ese es el portal jesús dijo hasta el hombre fuerte luego desarme le quiten las armas y luego échenle fuera como vamos a echarle fuera si no le quitamos el arma como usted va a poder echarle fuera a un ladrón si no les no le desarma eso es lo que dijo cuáles cuáles son su alma su alma son todo lo que es la tierra cementerio el altar la brujería la piedra consagrada los huesos de muertos los cabellos la estaca los decretos todos esos 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 objetos que ellos utilizan para maldecir la casa para maldecir la tierra todo eso eso son sus armas nosotros vamos a sacarle las armas vamos a destruir las armas luego vamos a echarle fuera de este territorio y usted que es dueño de esa tierra tiene autoridad usted tiene más autoridad el pastor fidel porque usted es dueño entonces si usted es dueño usted viene a alguien a su casa usted le dice eh fuera de mi casa no eres bienvenido aquí si su vecino que le quiere maltratar y venga quiere hacerle daño usted le va a decir vecino fuera esta no es tu casa pero váyase usted y entre en la casa del vecino a ver si usted si usted no es bienvenido como le echa afuera porque es el dueño de la casa entonces el que el que tiene mayor autoridad en su casa en su tierra en su territorio eres tú yo estoy como para ayudarte para enseñarte y para darte ese sello apostólico para que podamos echar fuera de su espíritu en el nombre de Jesús amén esos entierros de embotellamiento todos esos entierros de embotellamiento en la tierra eso vamos a echarlo fuera vamos a reventarlo consagraciones a los espíritus vamos a romper esas consagraciones porque tal vez hubo gente que vivió antes que usted ahí e invocaban espíritu y estaban esos espíritus allí y todo eso va a ser destruido en el nombre de Jesús todos esos espíritus van a ser destruidos en el nombre de Jesús dice la pastora hay casas que tienen olores fuertes y se ve el deterioro en las paredes eso es por brudería si así mismo pastora totalmente hay casas que se ve la ruina y por más que quieran limpiar cuesta limpiar porque hay un espíritu ahí operando amén dice pastor si yo no tengo los papeles de la propiedad entonces no puedo hacer la oración claro que si usted puede claro que si usted puede bueno hagan agarra una una allí haga un auto profético y ponga ahí el nombre de su casa lugar de su casa donde está ubicado su casa y usted dibuja dibuja ahí su vamos a decirte una un dibujo y eso vamos a consagrar ahora cuando usted tenga los papeles busque esos papeles algo tiene que tener y haga la fotocopia y haga de vuelta la oración y consagre de vuelta amén ahora estoy explicando usted haga en esta oración por cinco días la segunda vez que usted va a hacer ya no me esté escuchando todos estos minutos ya usted adelanta y ore a partir del minuto tal ok entonces ya usted va a hacer del minuto tal ya la oración ya la oración nada más estamos ahí dice paola cetrini puedo hacer por una casa que no está a mi nombre claro que si cetrini mire yo voy a hacer por ustedes la oración ok claro que si tiene poder también tiene poder ahora eh usted puede hacerlo usted puede hacerlo yo le da la 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 facultad para hacerlo liga en la costa puedo hacer la oración por la casa de mi mamá no tengo el documento ahora conmigo claro que si hija usted puede hacer esa oración por tu madre claro que si ahora eh consiga luego por lo menos algo algo tiene que tener pídele a su madre y y unja ese o una foto de esa casa y unja lo consagre lo mucho mejor siempre es lo documento porque en este caso el documento es el que tiene el peso amén ese peso de gloria ese peso que nosotros necesitamos bueno ok bueno vamos a todo pacto que se hizo vamos a quemar nuestros pactos pactos porque hay veces que se hacen pactos por la tierra todo tipo de pactos derramamiento de sangres todo eso se va a liberar amén ok ya estamos ahí vamos a vamos a orar amén todos ustedes que están ahí prepárense prepárense vamos a hacer primero el alto profético vamos a consagrar su aceite el vino el agua si usted no tiene la miel la leche ahora no se preocupe consígalo mañana ok y unja esto yo siempre digo hermano que todo lo que uno hace bien funciona todo lo que uno hace bien prospera prospera todo lo que uno hace conforme a la palabra de Dios funciona hermano funciona 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 y funciona de maravillas amén esto algunos van a decir parece brujería no 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 que a ustedes no se les revelan los códigos los códigos nosotros no vamos a maldecir nada todo lo contrario la brujería que es maldecir nosotros vamos a cambiar la maldición por la bendición nosotros vamos a destruir una brujería una hechicería una atadura que está allí un demonio de hurto de robo que está robando esos clientes que está robando esas casas que usted quiere vender y no puede vender porque está atado vamos a desatar vamos a cambiar esa maldición por la bendición entonces yo quiero que oremos allí empecemos a orar voy a pedir la mensaje de que me empiece a firmar aquí aquí va a firmar estos elementos proféticos amén vamos a pedirle que empiece a enfocar aquí ahí está gloria sea el señor ahí un poquito más ahí perfecto me dicen ok ahí lo estamos viendo gloria a Dios tenga su elemento su documento téngalo ahí gloria a Dios vamos a orar vamos a orar por su aceite por el agua por el vino por la sal y por la lechina miel vamos a consagrarlo ahora padre en el nombre de Jesús en esta hora Dios te damos gracias gracias Jesús gracias vamos dale gracias al señor porque el señor nos permite estar en su presencia porque el señor nos permite vamos dale gracias gracias Jesús gracias gracias padre claro gracias padre perfecto te aburamos te adoramos te adoramos te glorificamos te honramos atribuimos a ti el poder la gloria la honra la alabanza gracias Jesús padre vamos a pedirle ahora una legión de ángeles pídele también una legión de ángeles en el nombre de Jesús ahora Dios una legión de ángeles padre yo te pido en el nombre de Jesús que tú me des una legión de ángeles vamos pídele una legión de ángeles una legión de ángeles Dios una legión de ángeles Dios bendito sea la gloria de Dios ahora ahí está ahí está esos ángeles están descendiendo vamos cierre sus ojos un momentito gracias Jesús Señor esos ángeles príncipe están descendiendo una legión de ángeles guerreros Señor que van a trabajar en la liberación de territorio oiga una cosa es liberación de personas pero otra cosa es liberación de territorio liberación territorial liberación de ciudades liberación de naciones liberación de barrio liberación de 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 casas liberación de de inmuebles entonces ahora estamos liberando inmuebles casas fincas estancias terrenos todo eso que está ahí Dios en el nombre de Jesús en esta hora Dios gracias estos ángeles ya están veo la gloria de Dios estos ángeles ya llegaron ya llenaron de ángeles la palabra del Señor dice dice la palabra del Dios vivo bendito sea la gloria de Dios dice el Señor mayor es el que está con nosotros más numerosos son los que están con nosotros dijo Eliseo de los que están en contra de nosotros gloria 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 aleluya vamos padre del nombre de Jesús vamos aquí el agua como está escrito Señor porque tres son los testigos en los cielos el padre el hijo el espíritu santo y tres son los testigos en la tierra el agua la sangre de Cristo y el espíritu santo ahora Dios yo consagro el agua lo ungimos lo consagramos lo santificamos para ti para limpieza y purificación Señor consagramos el vino que representa tu sangre Señor para redención para redimir todo lo que estaba Dios Dios Todopoderoso muerto va va a dar vida esa tierra muerta va a dar vida Señor que cuando toque estos elementos proféticos ese documento esos espíritus van a soltar esa tierra van a soltar esa finca hay gente que necesita fe me dice Dios hay gente que no está creyendo que si usted unge su su si usted unge su documento también va a ser liberado su casa y dice Dios si tuvieres fe como un grano de mostaza digiere a este monte muévete y ese monte se moverá ahora empieza a renunciar a la incredulidad renuncia a esa incredulidad en el nombre de Jesús consagramos la sal Dios lo ungimos para sanar como está escrito consagramos el aceite lo ungimos Dios que todo lo que toque este aceite quede sano ungido consagrado consagramos Señor la leche y la miel como la tierra que fluye leche y miel como esa tierra cuando unjamos con leche y miel va a ser una tierra muy codiciable escuche bien lo que le voy a decir esa tierra lo que va a hacer es que va a haber gente que va a comprar sin pedirte rebaja porque va a ser una tierra muy codiciable automáticamente la tierra va a pasar a ser muy codiciable muy una tierra muy deseada porque eso es lo que hace la leche y la miel hace que tu tierra sea deseada hace que sea cotizada y codiciable porque eso va a ser ungido con leche y miel bendito sea la gloria de Dios aleluya vamos más ya estábamos consagrados ya hemos consagrado bueno padre en el nombre de Jesús ahora Dios aleluya ahora Dios envíe ángeles ahora a que esos ángeles esa legión de ángeles estén preparados para ir a esa tierra a ese terreno a esa estancia a esa finca a esa casa que está atado ahí hay ángeles que están ya descendiendo veo los demonios y me habla el señor espíritu de muerte en los principales demonios que operan es el espíritu de muerte me dice el señor y veo estacas que los brujos pusieron y esos espíritus de muerte vamos a atacarlo con la sangre de Cristo bendito sea la gloria de Dios vamos a atacarle con la sangre de Cristo gracias padre ahí está gracias señor y se me interpone veo un espíritu de muerte y se me interpone a mi paso benditos a la gloria de Dios bueno diga conmigo en el nombre de Jesús ahora Dios que un ángel príncipe le entierre una espada en el corazón de la muerte ahora uno dos tres ahí está escuché un ruido que hizo cruz le traspasó esa espada gracias Jesús ahí está le traspasó esa espada en el corazón de la muerte ahora que le corte la cabeza al perro de la muerte porque esa en la muerte no anda no anda solo anda con el perro de la muerte ahí está ahora Dios señor entro ingreso vamos diga conmigo yo ingreso a mi tierra a mi territorio ahora en el nombre de Jesús ahí están los ángeles tomando diga conmigo yo le autorizo a los ángeles que ingresen ahora a mi tierra vamos autoriza los ángeles yo le autorizo yo autorizo a los ángeles como propietario como dueño de este lugar porque el señor nos dio si usted no tiene documento aún no se preocupe porque la palabra dice y diga conmigo de Jehová en la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita vamos declararle escrito está porque de Jehová en la tierra y su plenitud porque Satanás es el acusador y si usted vive en una villa en un asentamiento y aún no tiene título el diablo le va a decir no es tuyo y va a querer acusarte no 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 dígale escrito está también de Jehová en la tierra y su plenitud y declara esta palabra está escrito y la tierra no será vendida ahí está con esta palabra usted destruye ese espíritu de acusador porque muchas veces el acusador viene y te dice no tienes título no es tuyo que estás haciendo estás orando en vano no te pertenece y usted dígale escrito está la tierra no será vendida porque de Jehová en la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita ahí está ahí está ahí está ahí está gracias Padre gloria al Señor aleluya ahí está ya entraron los ángeles ya entraron los ángeles ahora estoy viendo que estacas ordenamos ahora a los ángeles quitar esa estaca vamos dígalo que los ángeles príncipe empiecen a arrancar esas estacas en los cuatro puntos que pusieron y hay algunos algunos que pusieron en los dos puntos me muestra el Señor dos puntos del frente dos estacas algunos pegados a la cerca otros en la vereda y otros pusieron cuatro estacas y otros veo que pusieron cinco estacas cuatro estacas en las cuatro esquinas y en el centro uno díganle todas esas estacas arránquenlo ahora esas estacas de brujería y lo dejamos sin poder ahora lo quemamos lo quemamos lo destruimos en el nombre de Jesús ahí está los ángeles ya entraron vamos tome el agua señor ahora Dios limpiamos como está escrito señor limpiamos ahora limpiamos esta tierra este documento con agua lo ungimos ungimos ahora se limpia se libera en el nombre de Jesús ahora Dios se libera se libera se libera se libera se libera se libera ahora ahí está se libera se limpia se limpia se limpia ahora en el nombre de Jesús ahora se limpia se limpia como el agua de la vaca porque cuando Cristo le clavaron cuando a Cristo le clavaron salió agua del costado y tres son los testigos en la tierra el agua la sangre de Cristo y el Espíritu Santo ahora Dios en el nombre de Jesús toma el vino yo consagro con vino ahí está la sangre de Cristo tiene poder ahí está ahí está ahí está ahí está es redimido ahí es redimido es redimido ahí está su documento es redimido esos documentos se redime ahora esos documentos son desatados esa casa es desatado es redimido esa tierra es redimido esa tierra es redimido ahora en el nombre de Jesús ahora tome la sal y declara conmigo segunda de Reyes capítulo 2 versículo 19 20 21 y 22 así ha dicho Jehová a través del profeta Eliseo y vio que la ciudad donde estaba ubicada era buena pero las aguas eran malas y la tierra estén así dice Jehová hoy tráeme sal y tomó la sal y declaró así ha dicho Jehová yo sano esta tierra y no habrá muerte ni enfermedad vamos a declararlo el espíritu de la muerte suelta ahí está el espíritu de la muerte suelta suelta el espíritu de la muerte ahora se desata toda esa casa esos documentos que estaban atados esos espíritus de muerte suelta ahora esa casa esa tierra veo demonios que están soltando tu tierra veo espíritus que están soltando veo demonios que están saliendo de alta frecuencia de menor frecuencia esos espíritus de menor rango de mayor rango todos sus espíritus están saliendo en el nombre de Jesús salen ahora salen ahora ellos pierden legalidad y diga conmigo lo que el señor tome el aceite diga conmigo lo que el señor limpió con agua lo que el señor redimió con la sangre de Cristo y lo que el señor sanó con sal como está escrito el señor consagró y consagre ahora consagre consagre vamos húngalo con aceite húngalo ahí está ahí está esto es tremendo vamos está siendo consagrado ahí está puede consagrarlo así de esta forma en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo esto es consagrado está siendo consagrado está siendo consagrado esta tierra es consagrado esta tierra es eliminada de todo entierro que se ha realizado todo entierro es quemado destruido ahora en el nombre de Jesús ahora Dios gracias padre y todo lo que todo lo que el señor liberó limpió redimió sanó hoy lo consagramos señor como la tierra que fluye leche vamos a declararlo y miel ahí está leche y miel ahí está bendito sea Dios ahí está ahí está ahí está ahí está chandarama chandarama kutarama kandarama say leche y miel leche y miel se desata todo 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 esto va a ser una bomba una bomba con palas tinieblas todo va a ser tremendo para las tinieblas ahí está se desata todo se desata todo se desata todo se desata ahí está leche y miel leche y miel leche y miel leche y miel diga conmigo mi tierra es una tierra donde fluye leche y miel declaralo mi tierra es una tierra donde fluye leche y miel leche y miel ahora en el nombre de Jesús se sigue quemando diga conmigo sigue quemando todo se sigue quemando todo, se sigue quemando todo, bueno, eso usted déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí y vamos a volver a la intercesión, vamos a orar ahora podemos orar, vamos a romper todo, toda hechicería ya el enemigo perdió totalmente autoridad sobre esa tierra ya no tiene ninguna autoridad diga conmigo, yo te quito la autoridad espíritu de muerte porque el espíritu de muerte es el espíritu que normalmente opera en contra de la tierra, el espíritu de muerte, es el espíritu que opera en contra de la tierra, vamos a declararlo respire profundo, empieza a declarar todo espíritu de muerte suelta mi tierra ahora suelta mi casa ahora en el nombre de Jesús en la rematura, en el ángeles del Señor, estoy viendo en el espíritu como en el espíritu los ángeles están ungiendo tu casa todo lo que nosotros hemos hecho con estos papeles en el mundo espiritual está aconteciendo por tu casa ahora Dios, vamos a declararlo esos esos entierros que se hicieron con tierra de cementerio vamos a digan toda tierra de cementerio que se derramó en mi casa si usted tiene su su casa ahora diga su su calle esa mi casa mi casa que está ubicado en Loma Merlo Luque en Icuacarandal en Icuaroticas Icuacarandal diga su su calle su barrio y declárelo en el nombre de Jesús ahora Dios yo lo libero de esa tierra de cementerio todo lo que enterraron tierra de cementerio es limpiado liberado quemado lo dejamos sin poder ahora queda inoperante queda sin poder ese aceite negro de motor aceite negro de motor ese aceite negro se quema ese aceite negro vamos dígalo se quema se quema todo ese aceite negro se quema todo ese aceite negro vamos vamos, declaralo, se quema todo ese aceite negro, vamos, declaralo, se quema ese aceite negro, 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 el agua que se fue, que ungimos con agua, limpió ese aceite negro, vamos, declaralo, el agua limpia y el aceite consagra, ahora todo ese aceite negro es limpiado, es quemado, es consagrado, le quitamos el poder, le quitamos el poder a todo aceite negro, a toda hechicería con aceite negro que se derramó, En la entrada de mi puerta, en la entrada de mi casa, ese aceite negro que se derramó en la tierra, ahora es quemado, que era sin poder, limpiado por el agua y es consagrado con el aceite santo. Ahora esas piedras, usted va a recorrer su casa luego, el día de mañana, cuando pueda, usted va a recorrer su casa y va a buscar si hay piedras negras, esas piedras que se lanzó en su casa, toda esa piedra consagrada, declara, toda esa piedra consagrada a los espíritus. Que se lanzó en mi patio o sobre mi techo, declara, sobre mi techo. Esa tierra que se lanzó sobre mi techo, esa gallina muerta que se lanzó sobre mi techo, esos órganos de gallina que se lanzó sobre mi techo, sobre el techo de mi casa. Ahora todos esos elementos de brudería son quemados, dígalo, son quemados y quedan sin poder. Vamos, ese cabello que se lanzó encima de mi techo, que se puso entre los árboles de mi casa, entre las plantas, vamos, declara, yo declaro sin poder, declara, yo lo dejo sin poder. La vida espiritual de esos elementos de brudería queda sin poder. Esos elementos físicos pueden permanecer allí, pero ya la vida espiritual es quemado, ya no tiene ninguna autoridad, ya no invoca ningún demonio. Vamos, declara, toda vela encendida en los altares, esos altares que tienen montado a mi nombre con fotos, con fotos, ahora se quema, ahora se quema. Vamos, declara, ahora se quema esas fotos, esas fotos que tienen a nombre mío y de mi casa. Vamos, ahora se quema, vamos, declara. Ahora se empieza a quemar, se empieza a quemar. Ahí está, se empieza a quemar, se empieza a quemar, se empieza a quemar esos documentos, esa foto de mi casa que le sacaron fotos y pusieron en altares, en altares de la Sanda Muerte. Altares a la, a la, a la, a la madre tierra, me dice el Señor, a la madre tierra, altares también a la santería, consagración de la santería, declara, todos esos altares son quemados en el nombre de Jesús. Vamos, declara, todos esos altares son quemados en el nombre de Jesús, todos esos altares son quemados en el nombre de Jesús, todos esos altares se queman, se queman, se queman, se queman, trabajo al espíritu de la muerte para atar mi casa. Ahora se quema en el nombre de Jesús, ahora se quema ese inmueble que se quería vender, ahora se quema en el nombre de Jesús, ahora se quema en el nombre de Jesús, ahora se quema en el nombre de Jesús, ahora se quema. embrujado también se está liberando ahora en el nombre de Jesús, toda hechicería, todo aceite embrujado que se derramó por tu vehículo, ahora se libera ahora se libera ese vehículo que no podías venderme, muestra Dios no es la oración, pero también se desata ahora en el nombre de Jesús, se desata toda hechicería, todo aceite embrujado, todo aceite mezclado con sal embrujada, porque la sal también se utiliza en la bujería para maldecir se utiliza en la bujería también para maldecir de acuerdo a la forma que se utiliza, de la consagración a los espíritus todo aceite con sal embrujado que se lanzó por tu vehículo para que el motor se exponga, para que no pueda vender todo eso se quema queda sin poder queda desautorizado ahora se quema en el nombre de Jesús se quema en el nombre de Jesús se quema en el nombre de Jesús ahí estoy viendo gente que está bostezando gente que está ya vomitando, gente que está ya ahí está, está ahí, ahí está concéntrese, quiero que no me escriba quiero que se concentre ahora, luego quiero, luego voy a pedir que me escriba ahora, quiero que cierren los ojos y quiero que oe porque la unción cayó llamando respira profundo respira profundo empieza a votar yo voy a hablar por ti está saliendo, está saliendo todo lo que intercedimos está saliendo ahora sigue saliendo sigue saliendo por vómitos por los tesos por el luto por acá tu casa saca tu Amanda que estoy viendo un ángel príncipe manso a cana eva toda que y manda que te que te ama tu Amanda que a eva saca vaso que te que tu que manda estoy viendo un ángel príncipe manso se me sonrió el ángel príncipe rúa manso que amanto a cana que te quito acá eva acá ahí ven ángel príncipe ahí está métele un puñal al espíritu de la muerte ahí está en el corazón ahí está corta la cabeza ahí está ahí está se abre los portales del cielo se abre la puerta del cielo ahí está los ángeles descienden con autoridad todo esto todo esto acto profético que hicimos para legalízalo ahora legalízalo ahora legalízalo lo hicimos conforme a tu palabra conforme a tu guía vasaya me está guiando el espíritu santo también arroz mensal pregame arroz ahí está el ingeniero me dice me va a traer arroz me está guiando el espíritu santo arroz si usted tiene a mano arroz ahí está arroz amén me muestra el señor arroz para que para desatar la bendición rabasuta rabacanda rabasaya le doy un minuto para que traiga un puñado de arroz vamos me han soñado muchos profetas utilizando yo el arroz en el mundo espiritual el señor me dio arroz en sueños y me ordenó que use el arroz como el agua también me dio en sueños el espíritu santo y me explicó el señor y me dio la cita bíblica para que los fariseos no critiquen gloria sea al señor también me dio el arroz para ser alto profético para desatar la bendición para desatar la abundancia remanara remanara manso acandaraba tu raca tu re que te re de que estro canda y ama senda raba canda re de re que te re gloria sea el dios de los cielos vamos a poner un puñado en mi mano ahí está bendito sea dios vamos ya lo tiene el arroz ahí está yo declaro ahora ahí está el arroz un ja con arroz también su documento diga conmigo yo desato amashabasaya desato la bendición desato la bendición desato la bendición ahora desato la bendición desato la abundancia el arroz el arroz representa la bendición los granos todos los granos representa la abundancia yo desato la bendición yo hongo con bendición y abundancia oh samandaraba dios mío dios mío dios mío ahí está gracias jesús dios mío dios mío esto no hay forma no hay forma que los demonios puedan Dios mío, esto es poderoso hermano me dice el Espíritu Santo le veo al Espíritu sonriendo Dios mío, Dios mío hermano, el acto profético para los profetas no espere que un pastor comprenda esto esto no comprende ningún pastor amado, no espere que todo el mundo esto apruebe esto no es para todo el mundo esto es para los profetas que entiende el ministerio del acto profético mire, vemos a un Jesús que toma tierra, lodo y lo escupe mire, lo escupe, lo escupe mire, lo escupe que quiero decirle que usted puede escupir por este papel porque Jesús escupió sobre la tierra ¿por qué? porque su salida tiene ADN tiene vida o sea, si yo escupo mucha gente va a decir está loco el pastor pero la gente que no entiende lo que hizo Jesús no va a comprender pero no va a decir que Jesús está loco ¿me entiendes? pero si el pastor Fidel hace va a decir si el pastor Emmanuel hace el pastor está loco me está entendiendo la gente no entiende pero está para cuestionar y para criticar pero esto trae una bendición ¡pum! esa gente que no podía vender hace 10 años va a vender en días en meses Dios mío estamos aquí porque la bendición se desata a través de la guía profética de Dios Amasaya el rey metro ahí está todos esos huesos de muertos vamos seguimos orando digan conmigo esos huesos de muertos vamos respire profundo inhala y exhala ese digan conmigo ese hueso de muerto mire mire, mire, mire si yo uso la sal al pastor Fidel le van a cuestionar al pastor Emmanuel Fidel le van a cuestionar y va a decir no al pastor Emmanuel el brujo porque usa la sal pero el profeta ni se usó la sal y nadie le cuestiona nadie le dice nadie ¿por qué? porque esto es para los profetas no es para los pastores no es para los maestros no es para los evangelistas y tampoco para los apóstoles para los profetas ¿entiendes? entonces no espere que todo el mundo lo entienda esto es para los que aprenden a obedecer al Espíritu Santo de Dios vamos vamos más vamos a declararlo ahora en el nombre de Jesús esos huesos de muertos ahora ahí está digan conmigo que un ángel valle y desentierre ese hueso de muerto hay hueso de muerto que está en 80 centímetros 60 centímetros 20 centímetros un metro un metro y medio hasta dos metros miren de acuerdo al nivel del trabajo de la hechicería ahora esos ángeles van a desenterrar y van a van a dejarlos sin poder vamos declara conmigo esos huesos de muerto esos huesos de muerto ¿qué son esos huesos de muerto? fueron al cementerio tomaron huesos de muerto trajeron los consagraron hicieron su ritual y lo enterraron lo plantaron en esa estancia en esa casa para maldecir para que el espíritu de muerte gobierne hicieron un pacto hicieron un entierro ok vamos ahora Dios diga conmigo en el nombre de Jesús esos huesos de muerto esos médulos óseas esos huesos de muerto que tienen enterrado en en mi casa para que no se venda yo ahora legalizo diga conmigo yo legalizo el ungimiento de la sal conforme al profeta Eliseo amén conforme a segunda de reyes capítulo 2 versículo 19 20 21 y 22 dígalo de esta forma conforme a lo que habló el profeta Eliseo yo legalizo diga conmigo yo legalizo el ungimiento de sal para sanar la tierra de todo entierro declaralo conmigo ahí está veo una bomba pum pasó catay chamanduri veo una bomba que estalla en tu tierra pum cuando tú declaraste la palabra y por el poder de la palabra las cosas empezaron a acontecer Dios mío remananzo a canda y eva tú tienes que entender que hay suficiente poder en la palabra cuando tú declaras la palabra las piernas cortas crecen piernas cortas crecen pum las piernas cortas crecen tú declaras la palabra que un ángel desentierre el ángel del mundo espiritual empieza a desenterrar bendito sea la gloria de Dios a desenterrar y lo anula lo deja sin poder es más son tierros pueden permanecer allí esa tierra de cementerio esa pimienta que enteraron esa sal maldecida su aceite negro todo lo que hicieron pueden permanecer allí pero la vida espiritual ya quedó totalmente sin poder ahora cuando queda sin poder los espíritus también van soltando van saliendo espíritus de menor rango espíritus de mayor rango van soltando se van desprendiendo se van desprendiendo se van desprendiendo remanan sacanda de rebe que es truamanda todos esos cabellos se queman cabellos de animal cabellos de caballo me muestra el señor también que se usa todos esos cabellos digan conmigo se queman quedan sin poder queda obsoleto queda destruido digan conmigo esos sacrificios de nuestra Dios sacrificio de cabras sacrificio de animales sacrificio de cerdos con pactos que se hizo para maldecir la sangre en la sangre está la vida y muchas veces se hicieron sacrificio de sangre digan conmigo esos sacrificios de sangre esa sangre derramada ahora queda sin poder dígalo esa sangre derramada esos sacrificios esos pactos en mi tierra quedan sin poder por la sangre de Cristo que tiene poder declarado yo ungido con la sangre de Cristo y toda esa sangre derramada que se derramó en mi tierra esos sacrificios de gallinas de animales de de todo tipo de animales ahora queda sin poder de cabras de 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 gallos de gallina roja de gallina negra todo eso queda sin poder de perros perros negros que se sacrificaron eh eh cerdos que se sacrificaron todo sacrificio de sangre eh pájaros que se sacrificaron pajaritos que se sacrificaron todo sacrificio de sangre digan conmigo yo lo dejo sin poder y yo legalizo el ungimiento dígalo yo legalizo el ungimiento del vino que representa la sangre de Cristo y abolio todo sacrificio de sangre de satanismo de bafomet digan conmigo de bafomet a bafomet al macho cabrio digan conmigo lo dejo sin poder digan conmigo lo desautorizo lo quemo toda esa vida espiritual de la sangre que se derramó dice la palabra y la sangre de 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 tu hermano le dice a Caín la sangre de Abel está pidiendo auxilio habla de de que la sangre tiene vida entonces toda esa vida espiritual que derramamiento sobre tu tierra sobre tu casa que se hizo hoy digan conmigo ahora yo lo dejo sin poder me pongo de acuerdo con el pastor Emmanuel y lo dejamos sin poder en el nombre de Jesús ahí está estoy viendo como espíritu sales de tu tierra sales de tu casa están soltando ahora en el nombre de Jesús derremenso andar esa destaca ya quedaron sin poder también esos decretos decretos en papeles vamos a diga los decretos en papeles decretos por escritos a Satanás decretos por escrito a los espíritus a tranca rúa a tranca rúa a los espíritus a los príncipes de las tinieblas a todo tipo de principado espíritu de hurto espíritu de robo espíritu de muertes todo su espíritu que estaba robando diga conmigo robando las bendiciones de mi mueble de mi casa de mi tierra todo eso queda anulado diga conmigo segunda de disculpe colosense capítulo 2 versículo 14 15 escrito está y anulando el acta de los decretos que era contraria a nosotros clavándola la cruz Cristo lo exigió públicamente diga conmigo conforme a segunda conforme a colosense capítulo 2 verso 14 15 todo acta de decreto de brujos de hechiceros de demonios porque hay veces que los demonios también hacen acta de decretos el mismo demonio hace acta de decreto dios conmigo todos esos actas de decreto son totalmente anuladas son totalmente abolidas quedan totalmente sin poder queda obsoleta la vida espiritual de esos decretos esos escritos en papeles y con firma de sangre todo eso queda sin poder todas esas maldiciones sobre mi casa sobre mi territorio sobre mi tierra queda inoperante queda sin poder en el nombre de jesús diga conmigo a todos altares dígalo todos esos altares que tienen montado a nombre de mí a nombre de mi casa ahora en el nombre de jesús yo los quemo esos altares que tienen en nombre de mi casa en nombre mío esos documentos de mis hermanos de mis hermanos que no están de acuerdo conmigo Dios que pusieron en altares de brujo esos documentos de inmuebles de sucesión de repartición de a los hermanos que están trancados que están detenidos a partir de ahora yo los reviento los suelto los desato los libero de esos altares vamos ahora dígalo yo pulverizo con la sangre de cristo esos altares de brujos de hechiceros donde están documentos de mi casa documentos y fotos de mi casa fotos de mi casa en esos altares ahora se libera ahora se libera ahora se libera en el nombre de jesús se libera se libera esas velas negras de colores se apagan ahora en el nombre de jesús vamos a dígalo se apagan y los pulverizamos con la sangre de cristo y ahora vamos a decir el hacha de jehová cae del cielo sobre ese altar uno dos tres pum ahí está veo el altar partido a la mitad viste una visión cada vez que usted pide el hacha de jehová hermano el hacha es pesado y cuando el hacha cae parte el altar de los grupos y parte la tierra pum esto esto el hacha de jehová amado de mi alma rompe el techo del lugo pam parte yo veo una visión parte restruye todo lo que hay el brujo se asusta porque escucha un ruido pum sus altares se caen se revientan su hechicería se revienta su muñeco he visto muchos altares de brujos que esas habitaciones con altares se prendieron con fuego pero fuego físico se quemaron que el hacha se quemaron su altares de brujos se quemaron con fuego toda foto de mi casa toda foto de mi estancia toda foto de mi mueble toda foto de mi terreno que quiero vender ahora se quemaron esos altares que el hacha de jehová caigan y ahora declaralo le mando fuego físico rey manan sacan al aire ahí están tú wow shabarabaraba estoy viendo una visión que se prende estoy viendo humo y usted va a ver mucho de lo que está morando se le va a prender fuego a la habitación de su vecino escuche no va a morir nadie porque no estamos declarando que muera nadie olvídelo Dios no va a permitir pero si va a temorizarle a él para que esos brujos aprendan no meterse con el hijo de Dios y ese altar de brujería de santería se va a quemar con fuego y usted va a ver que la casa del vecino la casa del del brujo de la esquina porque ellos tenían montado esto es tremendo estoy sintiendo la gloria de Dios Dios mío esta es una unción tremenda vamos a declararlo todo trabajo con las siete potencias africanas es quemado queda sin poder diga todo trabajo de hechicería ahora con las 21 divisiones venezolanas todo trabajo con las 21 divisiones venezolanas queda sin poder queda sin fuerza queda inoperante queda totalmente inoperante remandar a manso a canto todo trabajo en montes con mis documentos con foto de mi casa todo trabajo en montaña que hicieron los brujos con fuego veo fuego veo fuego veo fuego que hicieron fuego para trabajar por tu por tu inmueble todo ese ese fuego se apaga ahora vamos a declarar se apaga diga conmigo toda oración contraria que hicieron los brujos los hechiceros en contra de mi casa ahora se quema queda sin poder queda inoperante queda destruido está la guía la guía del espíritu el espíritu está guiando diga todos esos decretos quedan anulados quedan sin poder quedan totalmente sin fuerza todos esos altares donde tenían montado con mis documentos con documentos de mi casa con fotos de mi casa ahora con fotos de esa casa que quiero vender que está alquilada y no puedo vender todo eso queda sin poder queda anulado queda inoperante el hacha de Jehová caído sobre él la espada atravesada atravesada el corazón de la muerte le hemos cortado la cabeza todo eso queda sin poder queda aboliado queda sin fuerza y se van se van desprendiendo de mi casa se van desprendiendo de mi tierra se van desprendiendo de mi territorio no te permito no te permito no te permito ahora todos esos botellamientos botellas que se enterró el título el título en agua en montañas o en tu misma tierra ahora o en el cementerio vamos todos esos entierros en el cementerio en agua en tu misma tierra embotellamiento de tus títulos de la foto de tu casa todo eso es reventado ahora se revienta ahí veo que se revienta se revienta declaro se revienta eso explota hermano cuando tú declaras eso explota y todo lo que estaba cauterizado queda sin poder queda sin efecto queda destruido remanay yo lo desautorizo lo dejo sin poder vamos a declarar yo lo desautorizo en el nombre de Jesús lo dejo sin poder cava santa remanay shabat toda esa esa gel y el de gallina y el de animales que pulverizaron mi casa o tiraron en mi casa en la entrada de mi casa para que mi casa sea como una y el amargo todo eso queda sin poder declaro todo eso queda sin poder todos esos preparados de brujo ese excremento que utilizaron a mi nombre vamos y que lanzaron en mi casa en la vereda de mi casa excrementos o o toda esa cloaca todo eso se va sale estoy viendo espíritu que están saliendo estoy viendo espíritu que están saliendo de tu vereda shandaraya venía el comprador pero no se fijaba y se iba urra mandara estoy viendo gente que ha cambiado muchas veces donde dice vendo porque los demonios mismos se encargan de sacar ese vendo que ponían por su tierra por su territorio a partir de hoy ya no va a desaparecer ese vendo y van a venir a los compradores porque al final vamos a desatar las ventas vamos a desatar los compradores consagraciones a espíritu de esas tierras todo invocación de dueños anteriores o prácticas prácticas en ese hogar prácticas de santería de brujería de hechicería vamos dígalo señor te pedimos perdón por prácticas señor de nuestros ancestros de nuestros abuelos de nuestras de nuestras de nuestros padres señor pedimos perdón señor y que todo espíritu todo demonio suelte en el nombre de Jesús ya no tiene ningún poder ya el señor ha perdonado ya el señor ha liberado ahí está siguen siendo expulsados vamos dígalo conmigo veo un ángel atando esos demonios son espíritus territoriales que se han empoderado porque fueron consagrados y vamos a declarar ahora ángeles del señor vamos a hacerle trabajar los ángeles veo un ángel esposando un espíritu a un hombre fuerte veo un hombre fuerte africano espíritu de hurto que estaba hurtando la bendición estaba hurtando la bendición de esa casa pero veo un ángel el príncipe que le ha arrestado y ahora dios arrastrenlo hasta el abismo declaran arrastrenlo hasta el abismo dígalo no te permito más estar un solo día una sola un solo minuto ahora te vas vamos ahora te vas ya va a caer arrastrenlo hasta el abismo encadénelo y arrastren hasta el abismo en el nombre de Jesús ahí está estoy escuchando sonidos de cadenas que le están arrastrando los ángeles príncipes hemos pedido una legión de ángeles y esa legión de ángeles está ahí contigo rabasaya tenga la certeza y la seguridad que esa legión de ángeles está trabajando contigo esto es tremendo esto es tremendo esto es un reino hermano nosotros estamos en el reino de los cielos estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales todo lo hacemos con la palabra el poder de la palabra estoy sintiendo la gloria esto es poderoso vamos a empezar a desatar esos clientes vamos a preguntarle a Dios que hay más Señor vamos pregúntele Señor que hay hay gente que está bostezando vamos respire profundo respire profundo sigue bostezando vamos respire profundo sale todo todo su espíritu que hemos orado todo su espíritu se van espíritu malandros de robo de hurto espíritu de hueste de maldad esos espíritus de maldad esos duendes que estaban ahí todos esos son arrestados ahora vamos declararlo ellos ya pedieron fuerza hermano ya no tienen ninguna autoridad ya no tienen ningún poder veo que están totalmente sin fuerza ya están debilitados porque le hemos sacado la autoridad ahora usted va a decir Señor yo te doy la autoridad de mi casa de mis muebles yo te doy la llave tú eres el dueño tú eres el administrador tú eres el que vende mi terreno tuyo esta tierra es tuyo esta casa es tuyo esta finta es tuya esta estancia es tuya vamos declaralo 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 en el nombre de Jesús todo pleito en todos pleitos ahora ese pleito en el nombre de Jesús se desata en el nombre de Jesús remandaraba hay poder de Dios poder en movimiento ángeles en movimiento rompiendo cadenas senda remaná esos espíritus están siendo arrestado arresten todo espíritu ahora Dios vamos dígalo ahora Dios cada metro cuadrado de mi casa libero veo un ángel limpiando barriendo tu techo porque sobre el techo se lanza mucha hechicería como piedras como sal embrujado como aceite embrujado como ropas como gallina muerta como tripas sapos sapos resecados en hules se atan hules y se lanza sobre el techo de la casa todo eso es quemado vamos a declarar todo eso es quemado todo eso queda sin poder todo eso va está siendo quemado vamos a declarar todo eso está siendo quemado todo eso está siendo arrestado remandarabashandarabakanda rementrocostorobocondoroboshondor que media vamos a diga conmigo siguen arrestando siguen arrestando siguen arrestando siguen arrestando siguen arrestando estoy viendo que los ángeles siguen arrestando siguen arrestando siguen arrestando siguen arrestando ahí está ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está bendito sea Dios vamos, diga conmigo cada metro cuadrado de mi casa, de mi terreno que los ángeles recorran y empiecen a limpiar a coger todo, a juntar toda hechicería toda brujería y láncenlo ahora al río a los arroyos que lleven toda hechicería que lleven al mar ahí, lo dejamos sin poder lo desautorizamos que todo espíritu de hurto que todo espíritu de robo que todo espíritu inmundo que estaban ahí Señor que hay Dios esos postes esos postes embrujados, ahora son liberados en el nombre de Jesús ahora son liberados liberados esas estacas son arrancados ahí está son liberados todo líquido que se derramó todo todo tierra de cementerio todo preparado toda esa pimienta negra hueso de polvo de muerto trabajo con estoy viendo caldo de me muestra Dios caldo de sapo lleva canda Dios mío que feo nunca he visto eso hicieron hervir el sapo caldo de sapo con mezclado con caldo de carne de de cerdo o ya va canda y derramaron allí en la entrada de esa tierra todo eso es quemado ahora se quema se libera el agua lo autorizamos que el agua limpie que la sangre de Cristo redima y que se vayan todos sus espíritus inmundos se van 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 en el nombre de Jesús quémalo 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 fuera del nombre de Jesús no tiene autoridad no tiene autoridad no tiene autoridad no tiene autoridad sale ahora en el nombre de Jesucristo Rabasei Jebasei Ibasai todas palabras de una espada esa palabra de maldición que se lanzó en contra del dueño esos parientes esos vecinos que soltaron esa palabra de maldición ahora es quemado en el nombre de Jesús che remendoro costroco esa palabra ese decreto que lanzaron ahora yo lo cambio por bendición ahora yo lo cambio por bendición ahora diga que yo lo cambio por bendición todo decreto de brujo de hechicero en contra de mi de mi mueble ahora es cambiado por bendición ahora Dios vamos ahora ya son la medianoche son las medianoche son las doce y media de la medianoche usted puede hacerlo esto en la medianoche vuelva a hacerlo el día de mañana puede hacer las tres de la tarde gloria sea el Señor puede hacerlo en el nombre de Jesús de Nazaret vamos vamos a desatar ahora esos clientes que van a comprar tu inmueble ahí está me estoy viendo me dice el Señor la gente sigue bostezando quiero por unos minutos orar por usted cierra sus ojos para luego desatar la venta cierra sus ojos ahora y usted no ore solo quédese callado solo respire profundo ahí está así inhale y exhale usted inhale y exhale hasta que yo le diga que deje de inhalar y exhalar vamos ahora Dios libera a todas esas personas todo lo que hemos declarado Espíritu Santo libéralo ahí está estoy escuchando erutos sale por erutos sale ahora vamos sale suéltalos suéltalos ya no tienes autoridad ya no tienes autoridad te mando que salga de estos cuerpos ruina destrucción trabajo de ruina y destrucción es quemado ahora queda sin poder todo su trabajo de ruina y destrucción en contra de su inmueble queda totalmente inoperante queda totalmente sin fuerza sigue respirando y ahora te vas por bostezo ahí está sigue saliendo por bostezo ahí está sigue saliendo te vas por bostezo hay personas que están vomitando hasta hay espíritu de muerte te vas hay personas que tienen dolores de cabeza vamos siguen respirando porque se subió en la cabeza ese espíritu porque automáticamente ese espíritu también trabaja por su cuerpo porque si le hace un trabajo de chicería por su tierra le hace a su nombre a nombre de usted entonces te siente todo ese dolor de cabeza sale con ese respiro ahora inhala y sale se va todo hay gente que está vomitando vomitando todos esos bichos estoy viendo ruina trabajo de ruina todo moneda enterrado en tu tierra para ruina todo billete enterrado todo eso es quemado ahora y se van esos espíritus todo eso esas ratas estoy viendo ratas estoy viendo piojos todos esos bichos vamos siga respirando profundo usted inhale y exhale porque su espíritu se va vamos sigue saliendo sigue saliendo sigue saliendo sigue saliendo todo espíritu de ruina se va todo espíritu de ruina se va 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 sale 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 quémalo Dios quémalo 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 quémalo, recibe poder de Dios recibe liberación ahí está, vomita ahora vomita ahora, vomita ahora sale por vomito, sale por vomito toda ruina, toda destrucción sale, sale tu espíritu de muerte fuera, fuera, la sangre de Cristo legalizo el acto profético legalizo el acto profético y te vas no tienes ninguna autoridad no tienes ningún poder quémalo Dios quémalo Dios, quémalo se quema todo se quema todo se quema todo se quema todo vamos saliendo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo vamos salito por vomito en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahí se va todo van saliendo, van saliendo van saliendo, van saliendo vamos saliendo vamos saliendo vamos saliendo vamos saliendo vamos saliendo ya catarrabacando vamos respira profundo sigue vomitando sigue vomitando sigue vomitando hay cantidad de gente que está vomitando todos los trabajos que se te hizo por tu inmueble están saliendo por bostezo por vómito por eruto fuera fuera, fuera, fuera y dera su vientre ahora sale todo espíritu inmundo sale todo espíritu inmundo sale toda hechicería sale toda brujería en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo ahí está ahí está, ahí está siguen saliendo, siguen saliendo, siguen saliendo siguen saliendo vamos a ver ahí está ahí está todos pitón que se estaban rodeando por tu por tu casa todas serpientes quemadas todas ponzoñas toda rata todo espíritu de rata tu espíritu de cucarachas tu espíritu es ruina, destrucción quemada Dios, quemada, quemada fuego, fuego, fuego fuego, fuego se libera se libera a saber ahí está ahí está ahí está ahí está r'a manta kastro turi ahí está Dios liberando esa bendición se desata todo ahora diga conmigo yo lo desato yo desato esa venda no hay forma que Satanás pueda atajar porque Cristo está Jesús lo digo todo lo que desatar en la tierra es desatar en los cielos y todo lo que atar en la tierra es atar en los cielos ahora desatamos en la tierra clientes que van a venir a comprar al contado turavacanda clientes que van a venir a pagar no te van a pedir rebaja no te van a pedir rebaja van a traer al contado te van a pagar yo desato esos clientes potables porque tu tierra se convierte en una tierra deseada siento poder de Dios siento poder que está saliendo siento poder que está saliendo van a comprar en dólares van a haber gente que va a comprar en euros en reales en guaraní van a desatar transferencia bancaria yo lo desato desato su comprador desato 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 se están desatando las ventas se están desatando las ventas clientes clientes potenciales ahora en el nombre de Jesús clientes potenciales se desata esos documentos que estaban grabados se desatan ahora se desata todo documento trabajado se desata en el nombre de Jesús se desata documento que se guardaron que guardaron que encajonaron ahora se desata en el nombre de Jesús personas que están orando por una casa ahora en el nombre de Jesús también esa casa viene para ti mujer viene para ti viene para ti viene para ti ese terreno ya está esa casa ya está porque dice el Señor no he visto un gusto desamparado no he visto un gusto desamparado ni su descendencia que bendiga yo desato la bendición sobre ti te desato mujer te desato varón vas a desato desato la abundancia desato todo lo que está atado esas sogas que ataron esas sogas se desatan esas ligaduras se desatan se desatan se rompe toda cadena se quema se revienta se van por siete caminos por un camino de hielo por siete se van toda hechicería toda brujería toda maldición queda sin poder queda anulado queda sin efecto roca, masa, candaraba ilusión hay aceite hay ángeles dispersos por los cuatro vientos remandaraba salia y papapapapapapapapapapapapapapapapri que tener aquella remanda la desatamos en Europa, España, Francia, Alemania, desatamos en Hydramandará, Italia, Rema, acá andará, acá son desatados ahora son desatados son desatados, en Estados Unidos, Miami, en esa tabla, Dios, Canadá es desatados, Florida es satábot polskamandará, Roméis 肉, Bacatay, Cabazo, Cuba, Magas, porque la tierra es el extremo de los believes,ichero, mamás, giginando, Latinoamérica Argentina, Perú Costa Rica todos esos países son desatados el ángel de Jehová los ángeles visitan las naciones Asia, Australia Africa África Dios va a visitar esta nación hay gente que están vomitando vomitando sale por vómito sale por vómito sale por vómito sale sale esas plagas estoy viendo que se muere se muere ese espíritu de ruina esas monedas que te enterraron en la casa todo ese trabajo de chicería esos dineros embrujados todo eso es quemado queda sin poder esos trabajos con tus prendas prendas de vestir todo eso queda sin poder queda inoperante queda sin fuerza ahora se empieza a mover ahora se empieza a mover se empieza a mover todos esos papeles en el nombre de Jesús sigue respirando profundo sigue respirando profundo ahora en el nombre de Jesús porque Dios está liberando gracias Padre vamos a empezar a darle gracias al Señor gracias Jesús gracias 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 Espíritu Santo aleluya 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 gracias Padre sí Señor sí Señor hay una liberación impresionante hay una liberación impresionante bueno ahora yo quiero que tú empieces a contar tu testimonio escríbeme allí pastor te escribo desde tal lugar cuando pasamos a orar empecé a vomitar escríbelo me he liberado con bostezo te he empezado a bostezar pastor me he liberado a través de vómito me he liberado a través de eructo gloria sea al Señor mañana vamos a liberar los documentos hoy liberamos las casas la estancia la finca ok mañana vamos a liberar los documentos mañana vamos a orar específicamente por los abogados por los jueces por los que van a firmar esos documentos esos documentos que están trabados atados detenidos encajonados retenidos vamos a orar esos documentos perdidos que están perdidos que tú no encuentras vamos a orar mañana ok mañana vamos a seguir orando por esos documentos ok ok si usted ha recibido liberación cuéntenos su testimonio vamos levántese allí y cuente ese testimonio pastor es vomitado porque todo lo que se hizo todos los trabajos de hechicería que se hizo en tu tierra en tu territorio se va a manifestar en usted como con bostezo con con vómito ok pastor me he liberado por bostezo vi la cara de mi vecino escuché alguien que saltaba de su casa tremendo 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 la unción llegó allí Rosana González que tremendo que tremendo claro porque con el perdón de la palabra ese vecino le estaba haciendo hechicería entonces los demonios le fueron ahí a atormentar porque fue liberado de tu casa dice Priscila Victoria eso es bueno que ustedes cuente su testimonio y cuando ustedes vendan ustedes se van a dar cuenta que fue después de esta oración que se empezó a mover que vino el cliente y esto va a ser rápido entonces usted escriba pastor hemos vendido a través de esta oración porque la gente va a empezar a entrar y miles y miles de gente van a hacer esta oración miles de gente va a hacer esta oración porque la gente luego busca cómo unir cómo liberar mi caja quiero vender mi casa entra a pesar del tiempo estos miles de gente van a hacer esta oración entonces van a ver su testimonio va a quedar registrado allí para que todos los que ingresen tengan fuerza para que ellos también puedan hacer y de tal forma liberar su casa Priscila dice pastor he bostezado mucho y lágrimas desde el Valle de Upar César Colombia un abrazo para Colombia en el nombre de Jesús un abrazo grande mi hermana Priscila bueno uno puede liberarse por lágrimas hay veces que caen de las narices hay veces que cae agua de los oídos son formas de liberarse también milagros a ver sentí el poder sentí el poder de Dios tenía dolor de espalda y se fue todo ese dolor de espalda gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios al INE dice desde Brasil dice Sandy Sandy delgado pastor le escribo desde MX de México de México ok de México de México de México y escupí me dolió mi cabeza claro y hecho y me han hecho una brujería pero ahora yo declaro victoria mañana estaban en mi puerta plumas de gallina paloma gracias y ok tienen que atacar al espíritu de Baphomet eso es un trabajo de satanismo ok porque el espíritu que estaba en usted subió a la cabeza entonces te da dolor de cabeza y se desprende porque normalmente los espíritus salen por los testos o hay veces que se desprende del cuerpo ok amén y entonces te da dolor de cabeza pero luego se va porque te liberas fuiste liberado al INE pastor de Brasil bendiciones al INE me he liberado con bostezo amén gloria sea al Señor gloria al Espíritu Santo amén todo lo que nos están escribiendo vamos a vender el tenero para dar testimonio poderoso amén claro que sí todo eso se va a vender se va a vender vamos a vender el terreno para dar un testimonio poderoso así mismo Jorge Martínez sentí una libertad totalmente en mi vida esto es tremendo hermano Jorge lo que nosotros hicimos en este momento es algo poderoso esto esto jamás falla esto es así porque esto es guía de Dios esto el Señor nos reveló el Señor y nosotros lo hacemos con mucho cariño para poder enseñar guerra espiritual de liberación de territorios esto es liberación territorial esto es liberación de tierra no es liberación de personas totalmente diferente a una liberación de personas Nancy Osorio quiero mi casa propia quiero para mi casa propia y no sé me han dado las cosas no se han dado las cosas pero sé que llego el día de ser libre para comprar mi casa claro que sí Dios le bendiga amén muchas bendiciones a todos los que se han conectado con nosotros les mandamos un abrazo gigante un abrazo grande bendiciones y nos vemos nos vemos mañana amén nos vemos mañana en el nombre de Jesús dice Karina Martínez a mí la bruja me ha llevado una gata y le sacó todos los órganos Dios mío y le dejó la piel si los brujos hacen eso ellos declararon que esa gata eres tú por eso por eso lo hicieron de esa forma ellos son tremendos ellos son tremendos los brujos son tremendos mi hermana nena Arregui Pastor estamos viendo con mi esposo los dos nos liberamos con bostezo y eructo yo me liberé también con lágrimas y también por mi nariz amén 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 gloria sea al Señor amén 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 Rosa Dios te bendiga hija desde que me conecté a empezar bostecé yo último empecé a eructar flema amén todos los espíritus salieron pero esos son los espíritus de el terreno porque nosotros hemos orado por el terreno hemos orado por la tierra y esos espíritus que salieron por tu día esos son espíritus que estaban trabajados por hechicería para atar entonces usted recibe eso porque solo usted está la bulgería entonces su cuerpo recibe y usted siente esos esos síntomas porque hemos orado directamente por la tierra hemos liberado la tierra entonces esos son buena señal amén bueno bendiciones Dios los bendiga fue un gusto estar con ustedes esta oración pueden hacerlo por cinco días por seis días amén hasta que se libere todo usted va a ver los días que vienen compradores como se van a asomar y van a a llamarles en el nombre de Jesús suscríbase a nuestro canal denle me gusta suscríbalo y si alguien usted tiene que necesita vender esa tierra compártalo compártale también y si quiere conectarnos con nosotros estamos ahí al whatsapp 0185 522 487 le mandamos un abrazo grande en el nombre de Jesús bendiciones bendiciones vamos a a estar conectándonos de vuelta mañana a las 23 horas hora de Paraguay 23 horas hora de Paraguay bendiciones chao chao Dios los bendiga